Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de otra jornada de paro, una nueva medida de fuerza que se suma a aquellas que realizan desde ya hace más de un mes los trabajadores nucleados en dos gremios en la ANSES. Ellos han anticipado que van a potenciar estas medidas de fuerza en las próximas horas, los próximos días y además adelantaron que podría haber atrasos en el pago a jubilados la próxima semana. Pero también vamos a hablar de la expectativa que crece por el partido que los Pumas van a protagonizar el próximo domingo ante Australia, un cotejo que se va a jugar a partir de la una de la tarde y que corresponde a una de las semifinales del Mundial de Rugby que se disputa en Inglaterra. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos, gracias. 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 Gracias.